¡Suscríbete al canal! De Outlast como les decía, este es Outlast 2 Es la primera vez que lo intento jugar Vamos a ver que configuración nos da aquí Mostrar subtítulos, pongámosle Video más español Surdo Le doy gracias a todos los nuevos suscriptores que han estado en el canal A la gente que ha venido compartiendo los videos A la gente que ha venido trayendo suscriptores También muchas gracias a todos Gracias a ustedes que esto se puede dar Básicamente sin ustedes esto no existiría Entonces pues La verdad muchas gracias a todos los que están Dando ahí el apoyo Vamos a ponerle aquí la Más alta resolución A todo lo que se pueda Anti-aliasing No sé qué es esto Gama cambiar, directo No sé qué es y lo otro ¿Vale? Debole atrás Vamos atrás Y vamos con nueva partida Vámonos en Wow Difícil, normal, pesadilla Difícil sería como normal Y normal sería como fácil Pues Más por difícil Outlast contiene violencia intensa Sangre, contenido sexual gráfico Y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Gracias Lynn Langerman Es una periodista de investigación Que busca respuestas Al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar Tuvo lugar en circunstancias imposibles En la zona rural de Arizona Eres Blake Langerman Langerman Su marido ayudante y cámara Grábalo todo No sois guerreros Así que solo hay un modo De apuntar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote Y muriendo O muriendo Y continuar en el país De un rey usurpador Al que llamaron Leitch Al nacer Un rey No sé qué No me dejaron leer Hagamos un poco de silencio A ver qué noticia Al inicio I'm scared He's coming He's here Get away Jesus Blake Are you really sleeping? I'm awake You should have slept last night Oh, I had to get that hospital footage organized You were calling out some other woman's name What? In your sleep Jessica, I think You know a Jessica? Oh, no I mean I was dreaming about Jessica Gray From when we were kids Oh, yeah I haven't thought about her in ages Hey, we're crossing into reservation land now You said I'm looking for some sort of factory? Yeah We can look But there's nothing out here It does look pretty empty All the mercury in that woman's blood She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry If you say so, man, you bought the time We should record an intro while we're up here Production value? Sure Can't work by diaphragm with this thing on Well, at least the camera, if we're going to improve it, we'll have to Oh, fuck Oh, fuck Fuck Sorry about that Left panel's a little A little soft But, uh, we're good Oh, that was exciting Get as much of the landscape behind me as you can You got me? Yeah, we're good Hum, hum Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather Have a soup high Have a soup high Have a soup high Okay I'm Lynn Langerman Here for News Tomorrow God What a mouth, lady Que boca, señora What a mouth, man Have a soup high Indian reservation In Central Arizona In search of the origins of murder victim Hey, Lynn I Don't think you should say murdered We don't know that Oh, I'll say she strangled herself to death It's what the police report says We may play this before the doctor interviews If this falls on the first thirty We need to get the word murder in there We should probably mention the fetus, too I mean, how I just me puse idioma español, subtítulos de español para ninguna de las dos salgan a la señora y aquí en un pasillo siniestro sin más vamos a ver qué pasa oh my god ¿quién es este niño? unos niños para Jessica primer lugar ahí está Jesucristo señor no me dejes solo señor no puedo ni correr no me dejes no me dejes no me dejes es una pesadilla no era el juego como tan repetidamente tenemos una cámara más actualizada, canon, canon no me paga por eso pero suena canon tabulado para dar mi objetivo, entra a Linn, usar Linn para revisar grabaciones ok, puedo revisar grabaciones, interesante bueno, pues, vamos a acelerar un poco el terreno, a ver que nos juntamos no se, para abajo no está muy alto, para que haya una salida vamos a saltar, no, pero ahora los comandos si es, si son iguales, correr, saltar, sacar la cámara, sacar la térmica ok, ya se pone como un identificador hay un identificador allí para grabar la escena ¡Linn! ¡Linn! así que nos juntamos algo pero ya puedo usar hasta vendas, antes no he podido usar nada, se cura automático ahora puedo usar venditas, al parecer me pueden herir y quedo herido ahhh, por acá da mucha idea, pero creo que es por acá este señor es un groserísimo, no es malo en español porque hay nada, me censuran el video para cadáveres cadáveres, me voy a enfrentar a una tribu de caníbales tengo que estar haciendo eso, parpadear y parpadear porque me va a acabar la batería y no tengo más no tengo más batería por el momento creo que ese es lo más agorativo posible aquí encontramos una una morada ¿recargar cuántas baterías tengo? ahhh, no me dice cuántas baterías tengo no yo intento ya a ver si hay un fantaje allá adentro allí está ahí h h ¿Quién está ahí? Bueno ¿Sabes? Parece que hay más objetos para interactuar Las cositas Querida y dulce Es simplemente lo que hemos hecho Y el tener que separarnos a nuestros pequeños Así que se acabó Espero que me perdones por dejar de atrás Bla 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 ¿Cuántas pilas tienes? ¿Cuántas pilas tengo? ¿Hacer venda? ¿Cuántas pilas tengo? ¿Tengo dos creo? Hay que disparar mi inventario ¿Qué es eso? Ah, genial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de aquí? Está en un bar de los ojos pero no es nada No sé si es algo importante ¿Qué es eso de aquí? Also meñor Soy solo señor Hay una cruz Voltado se está como un poquito más tenso vio a un señor por ahí pero va a ser loco que ahora estaba por acá no me quiso decir nada estaba allí una vaca si hay algo aquí no no puede respirar está bajo el agua ok nada extraño excepto por la muchacha y la señora y el bebé ahora eso no tengo que bendita pensé que me voy a poner más cuidado en lo que podemos coger hay no muchas cosas no puedo tomar una foto ok nada más hay que ocultarme genial debajo de la cama también creo que el cuadernador lo necesito una batería allí de los caminos a la batería son Duracell no hay nada entonces ahí por las cruces ah tiene que ser con la luz prendida esta eso es como una especie de que como de ritual metánico de muñecos y cosas y todas esto es un poquito más tensión que el primero A ver las faltaciones y arroz de seguridad con los clientes que interactuar para abrir la vaseta a placer. Ah, ok. 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 Bueno. La salida es la rendida. Ok. Seguimos el camino. Se escucha algo fuerte pero no tenemos ni idea de que es. Ok. Ok. Se escucha algo fuerte pero no tenemos ni idea de que es. Ok. 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 No hay cosas extrañas. No hay cosas extrañas. Ve lo que suena. No hay cosas extrañas. No hay cosas extrañas. No hay cosas extrañas. Ok. Ok. No hay cosas extrañas. No hay cosas extrañas. Ah no. pisados pisados nooo es que sea un poquito tenso vamos a ver el bosque en el libro de la vida de los lambs hay alguien allá y me besa la rata me escucho aquí pero no lo veo es hasta por allí vamos por acá la rata la rata la rata las de los 7 ornas de los ayuntamientos marcos aquí está la tranquilidad y la confianza de los santos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, maldito Ese sí que me sorprendió, muchachos Ay, no, Dios Rata Me estaba esperando el inmundo animal Ahora ya sé que Esa es la batería Entonces como sigilosamente vamos a intentar rebasarlo Vamos a intentar rebasarlo Que no tenemos ni idea Por aquí no puedo Pues... Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God No sé si me pilló, no sé si me pilló pero me alargó aquí No sé si me pilló pero me alargó aquí Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God Se me ocurre muchísimo O lo que sea eso, corre muchísimo Pero vamos así y vamos yendo por el piso la logramos evitar la verdad no se nada seguro siendo sincero no se ni lo que estoy haciendo ay no se maldita bueno muchachos yo creo que por aquí vamos a dejar el video vamos a continuar la próxima vez creo que en este punto de control por lo menos avanzamos una partecita que fue aquí ya donde encontramos la bruja esta vamos a darle a continuar a ver si quedamos en el mismo lugar y pues ya mañana seguiríamos con la campañita porque se estaba haciendo un poquito larguito el video y pues era como más que nada como para entrar en detalle como era espero les haya gustado comentarlo darle like compartirlo muchachos esto el crecimiento les repito eso depende de ustedes uno avanza por ustedes y pues nada espero mucho apoyo en todo lo que se puede hacer y no siendo más mi gente me despido tengan muy buena noche hasta luego